Hola mis hermosas y bienvenidas a mi canal de Nueva Vida Fashion Y bienvenidas nuevamente a mi canal de Nueva Vida Fashion Hola mis hermosas y bienvenidas nuevamente a mi canal de Nueva Vida Fashion Amigas si son nuevas al canal pues bienvenidas Si no se han suscrito al canal no se que están esperando Es completamente gratis no les cuesta absolutamente nada Vayan y haganle click a subscribe También haganle click a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video Amigas hoy es parte 2 del Goodwill Haul So hay que enseñarles pues porque todavía tengo varias cosillas que les tengo que enseñar Vamos a empezar con lo que hay en esta bolsita Lo primero es Esta blusita de Maryse's Ya les he dicho que Maryse's a mi me encanta Pero pues amigas no se revende Y no se revende muy bien La verdad no se porque Porque Maryse's Si vas a Maryse's una blusa te puede salir como en $30 Yo pienso que es para que se pueda revender en unos $12 Pero pues en realidad no se revende muy bien Pero pues esta blusa la tuve que agarrar Está súper bonita Quisiera que estuviera en mi talla Porque hasta este color me encanta Miren como se ve con mi piel Me gusta Este So yeah Es talla mediana Y es esta flutter sleeve blouse Ahí está Tiene su little flutter sleeve Miren lo bonita que está Un v-neck Muy bonita la blusita Perfecta para el verano Me encontré esta camisa vintage De la marca Diane Gilman Este es 100% seda Esa es la única razón que la agarré Porque es 100% seda Y es esta tank top Y es un color como lime green Ahí está Una light little silk shirt Cabbie Ahí está Talla mediana Muy muy bonita Y saben que estaba notando Que mi segunda ya le bajó un poquito los precios Y que bueno Porque las blusas antes estaban a $6.99 Y estoy viendo las etiquetas Y ahorita las tienen a $4.99 Eso está Está bien que le bajen el precio Porque de verdad se pasan con esos precios So aquí está Esta blusita De la marca Cabbie Y oh my god What a beautiful print Miren nomás Que print Tan hermoso Me encanta Estos son Sparrows ¿Cómo se llaman esos pájaros? No me acuerdo Cómo se llaman Este Pero está Muy bonita la blusa Me gusta Este Miren la parte de atrás No había ni notado eso Miren el detalle De la parte De atrás Amigas Wow Ya les he dicho varias veces Pero pues Para las personas Que son nuevas Cabbie Siempre te va a dar Un número De estilo Y siempre lo vas a encontrar Allí Déjenme escondo Para que la cámara Pueda agarrarlo Aquí lo vas a encontrar En esta partecita Dice Style Number Lo que vas a hacer Es que te vas a meter A Google Vas a poner Cabbie Style Number Y el número Que viene en la etiqueta Y ahí te van a salir Y ahí te van a salir Las fotos De las modelos Y el nombre De esta pieza Y amigas Hace unos meses Ya saben que me desaparecí Como por tres meses No estaba poniendo videos En YouTube Y estaba leyendo Mis mensajes El otro día Contestándoles Y una de las preguntas Era Y la voy a contestar Ahorita Pues porque Quiero que me dejen Sus preguntas Este Me gusta contestarles Allí Pero también me gusta Contestarles Aquí en video Porque si alguna otra persona Tiene esa pregunta Pues este No la tienen que hacer Dos veces Si me entienden So O sea No la tengo que contestar Dos veces Me preguntaron Isabel Puedes usar Stock Photos Alguien le puso allí Si puedes usar Stock Photos La respuesta Legal es No puedes usar Stock Photos No Deberías De usar Stock Photos Pero todos Las usamos Yo las uso Pero Estás corriendo El riesgo De que Te manden una carta Un email Por ebay Diciéndote Que pues que tienes Que bajar ese listing Y A mi me ha pasado Solamente una vez Fue la marca Sundance Así que no usen Stock Photos De Sundance Yo no las uso Para nada De esa marca Porque ellos Si te van a mandar Ese email Y lo bueno es que Era solamente Un listing Que tenía Un stock photo Me dijeron Que tenía que Que no podía usar Sus fotos Tenía que bajarla Y pues No pasa nada La bajé Y le Le puse la foto Que yo había tomado Y pues Ya No pasa nada Pero Este Tengan eso en mente Que legalmente No puedes usar Stock Photos Eso es Propiedad De la compañía So tengan eso en mente No deberías Pero pues Si puedes Todos lo hacemos So Ahí está La blusita Me encontré Esta pijama top De la marca Victoria's Secret Es talla large Y esta migas La agarré Porque Pienso Que tengo El pantalón Que va con esto Voy a chequear En mis listings En ebay No he chequeado Voy a chequear Y si lo tengo Lo voy a quitar De ebay Y ya lo voy a poner En un set Con esto So Es una Pajama Button up shirt Un plaid muy bonito Y luego tiene allí El corazón Camisa De la marca Collegio Collegio Sell by RJC Made in Hawaii Es una Button up Una casual Button up shirt De hombre Y Me encantó Este print Que tiene Estos son longboards Me encantó Me encanta Me encanta Todo este tipo Como de Summer wear Lo que es Resort wear Como Lo que usarías En un resort A mi me encanta Todo Todo eso Todo lo que es Resort wear Para mujer Resort wear Para Para hombre Resort wear Para los niños A mi me Me encanta Cuando vamos al resort A México Yo ya llevo mis outfits Y todo planeado Y pues Me gusta Me gusta vestirnos Así como en ropa tropical Así Bonito pues A mi me encanta Todo eso También Esta blusa De la marca Element So esta marca Yo no la conozco No es de seda Es de polyester Pero la agarré Porque me gustó Mucho el estilo Miren Me gustó Es como una Poet Blouse Está súper hermosa Tiene su Little bell sleeve Me encantó Así que esta Es simplemente Por el estilo Y pues este Es un Buen tiempo Pues para que ustedes Miren que no todo Tiene que ver Con la marca En veces Las cosas son Por el estilo Y hablando De eso El otro día Vendí una camisa De la Walmart Era XXL Era Una Si ustedes han visto Mis hauls Era una que tenía Era negra Y tenía Ruffle sleeve Y luego tenía aquí Como flores Esa se vendió En $12.99 Más El comprador Pagó shipping Como de $5 Así que Si puedes vender Esa ropa Si la encuentras Si está bonita Obviamente No todo De eso se vende Pero pues Hay que también Pues santearle Más o menos ¿Verdad? Ay este suéter No lo hubiera agarrado Este suéter De la marca Loli So Loli Es una Un activewear brand Igual que Lucy Que ya no existe Ya no Ya no existe Este brand Este es el logo De ellos Loli Y tipo así Como Lululemon Está hecho Muy muy bien Pero pues No se revende No se revende Muy bien Pero pues Este yo lo agarré De todos modos I don't know why No sé No sé por qué La gané Este vestido Amigas Cuando vayan A la tienda Del montón Y se encuentran Athletic Dresses Que viene siendo Lo que les voy a enseñar Ahorita Esto es de la marca Esto es de la marca Mondetta Performance Gear Lo voy a poner Allí Es MPG Mondetta Performance Gear So Estos son Estos son Los athletic Dresses Son estos Vestidos Miren Estos se revenden Bien Especialmente Ahorita en el verano Se revenden Muy muy bien Especialmente Si tienen etiquetas Pero aunque no tengan Etiquetas Si los estás Encontrando A A buen precio Por decir Yo a la mejor Pagué por este Como Como un dólar Y algo Menos de dos dólares Y este Lo puedo revender En unos 16.99 Y en Buyer Pay Shipping So A mi me encanta Me encanta Me encanta Encontrarme Los athletic Dresses También Este vestido Súper bonito Siento como que Ya he vendido Este vestido Amiga Siento que ya Lo he vendido Es de la marca Ralph Lauren Denim And Supply Ahí está Estalla mediano A mi me encanta Esa es una de mis Marcas favoritas Me encanta Encontrar ropa De Ralph Lauren Denim And Supply Es más Todo lo que sea Ralph Lauren A mi me encanta So es este Wrap Dress So este Enfrente Está muy Muy bonito Tiene como este Vintage Print Am Miren Muy bonito Me encanta Está bien bonito Y pues Ya saben Amigas No sería Un Good Wall Haul De Nueva Vida Fashion Si no Hay algo De Lula Girl My gosh So La única Razón Amigas Que lo agarré Es porque Es nuevo Con etiquetas No más Por eso So este Este es el Joy Este es el Nombre Del estilo De este Duster Miren Y pues Si está bonito El print Para hacer Lula Roll Está muy Muy bonito Es talla Small Y es un Open Front Duster Ya sabemos Que este Tipo Chaleco Cuando es Largo Se le Llama Duster Y pues Está bonito Para el verano Me gustó Esta blusa De la marca Ross & Allie So Ross & Allie La venden En Target Es esta blusa Talla mediana Esta La agarré Porque es Una High Low Blouse So es de esas Blusas Que está Cortita Un poco Más corta Por enfrente Y más larga Por la parte De atrás Y pues Aparte El print Está Está bonito También Por la señora Lo único Que estoy Notando Ahorita Que la Aventé Es que Miren Los Botones Como Están Así que Esto Lo tengo Que anotar En El listing De que Los botones Están Descoloridos O que Tienen Como Scratched Off Paint Este Vestido Pienso Que es Un vestido Vintage No Le encontré Ninguna Etiqueta Este Nomás Allí Tiene Como Que Viene De Un Este Como De Una Segunda Lo Tenían En Dos Dólares Y Es Este Vestido Tipo Así Como Un Asian Dress Muy Bonito A mi Me Encanta Me Encanta Me Encanta Me Encanta Miren Nomás Que Chulada De Print Está Muy Bonito Miren La Parte De Aquí So Yeah Contenta De Haberme Encontrado Eso Esta Camisa De Botones Es De La Marca Talbots Casi No Agarro Talbots Pero Pues Esta Es Una Wrinkle Resistant Top So Ahí Está Talbots Wrinkle Resistant Button Down Shirt Con El Paisley Print Paisley Print Esta Blusa Es De Lucky Brand So Esta Cuando La Agarre Dije Oh My Gosh Nunca Me He Encontrado Algo Lucky Brand De Seda No Pues Hasta Ahorita Nunca Me La Encontrado Este Chequeé La Etiqueta No Es De Seda Pero Pues Se Siente Como Si Fuera De Seda Es Esta Blusa Muy Bonita Es Semi Sheer So Es Una Blusita Semi Transparente Y Amigas Ustedes Han De Pensar Que Eso No Es Importante Para Poner En El Listing Pero Si Lo Es Porque En Poshmark Me Pasó Una Vez Hace Años Ya Tiene Tiempo De Esto Un Vestido Que Vendí No Le Puse Semi Sheer Que Creen La Senora Run Return Y Poshmark Pa Que Te Acepte Un Return Está Canijo Pero Lo Aceptaron Porque Yo No Le Puse Semi Sheer Y Dijo La Senora Pues Yo No Sabía Que Era Semi Sheer Y Yo No Lo Quiero Semi Transparente Así Que Todo Eso Es Muy Importante Poner En Los Listings Porque Siempre Esta Blusita Semi Sheer Blows Muchas Blusas Amiga Me Encontré Bastantes Blusas Ay Esta Está Súper Hermosa Para Una Señora Se Me Hizo Muy Bonita Es De La Marca Chicos Chicos 100% Seda Y Esto Como Miran Allí Es Una Etiqueta Más Viejita So Allí Está Miren Nomás Que Chulada De Blusa Me Miren nomás El detalle Que Tiene Allí De Las Piedritas Wow Hermoso Hermoso Esta Hubiera Querido Que Estuviera En Mi Talla Pero Pues No Es Loft Es Talla Small Ya Les He Dicho Que A Mi En Lo Personal Para Mi Ropa A Mi Me Encanta Loft No Lo Puedes Revender Muy Bien O Sea En Mi Caso No Se Puede Revender Muy Bien Aunque Sea Ropa Bien Hecha Aunque Sea Ropa De Buena Calidad Aunque Sea Un Estilo Bonito No Se Revende Muy Bien La Verdad No Entiendo Por Que O Sea Si Entiendo Por Que Es Porque Hay Mucho De Esto En Ebay En Poshmark Pero Miren Nomás Que Blusa A Porque No Se Está Bonito Me Encanta Me Encanta Me Encanta Es Este Big Paisley Que Tiene Miren Tienen Su Paisley Print Este Color Azul Ya Les He Dicho Este Es Mi Color Favorito Me Encanta Como Se Ve Con Mi Piel A A A Mi Me Gusta El Cold Shoulder A Mi No Me Importa Que Ya Haga Pasado De Moda Que Hace Unos Tres A Pero A Mi Me Encanta Un Cold Shoulder Me Encanta Este Es Mi Tipo De Blusa Favorita Las Que Son Cold Shoulder So Miren Tiene Su Cold Shoulder Miren 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 Wow Miren La Parte De Atrás Tiene Un Keyhole Keyhole Tiene Ruffles Aquí En La Parte De La Manga Sus Ruffles Muy Bonita Me Gusta La Blusita Me Encanta Me Hubiera Gustado Que Fuera De Mi Que Fuera De Mi Talla Pero Pues Ni Modos Amigas Creo Que Eso Es Algo Bueno Que No Todo Es De Mi Talla Si No Me Quedaría Con Todo Y Miren En veces Me Quedo Con Unas Cosas O Compro Cosas Que Según Yo Me Voy A Poner Al Último Ni Me Pongo Termino Limpiando Mi Closet Eso Me Pasó Eso Me Acaba De Pasar Déjenme Platico Con Ustedes Ya Se Que Dicen No Platicas Mucho Pero Pues Yo Así Soy Amigas Yo Platico Bastante Este Tenía Una Rack No Creo Que Se Las Enseñado Es Una Rack Que Tiene Por Dos Lados Que Le Puedes Colgar Cosas Yo Soy Fanática De Los Kimonos Me Encantan Los Kimonos Tenía Ese Rack Lleno Por Los Dos Lados El Rack Está Como Cuánto Será Como Unas 33 Pulgadas Unas 38 Pulgadas De Estaba Lleno De Kimonos Y El Otro Día Es Que En Vez Amigas Me Entra Como La Las Ganas De Querer Deshacerme De Todo Y Hay Días Que Me Dan Ganas Como De Guardar Cositas No Se So Ese Día Me Enfade Ay Una Araña Oh My God Déjenme Voy Y La Mato Que Araña Tan Grande Déjenme Se Las Ense Amigas Oh Ya La Agarré Oh My God That Was Scary Ya La Agarré Amigas Pinche Arañota Tan Grande Que Estaba La Cabrona Ok Amigas Llámate A La Tarántula Que Andaba Aquí So Anyways Bajé Limpié Todo Dije Bueno Este Ya No Lo Uso Ya No Lo Uso De Todos Los Kimonos Que Había Me Quedé Nomás Como Con Unos Que Será Como Con Unos 15 Unos 12 Unos 15 No Me Quedé Con Mucho Me Deciste De Casi Todos Y Dije Bueno Los Voy a Poner En Ebay Pues Porque Están En Buenas Condiciones Y Que Creen Ya Vendí Tres De Ellos Así Que En veces Si Tienen Cosas En Su Closer Que No Usan Sáquenlas Y Póngalas En Ebay Pues Porque De Que Estén Allí Nomás Collecting Does Pues Mejor Que Agarren Dinero Por Ellas Right So También Me Encontré Esta De Esta Si Me Voy A Quedar Con Ella Porque Me Encantó Me Encantó Así Que Esa Es Para Mí Esa No La Voy A Revender Me Encontré Esto Que Viene Siendo Un Rumper Nomás Que El Rumper Está Bien Cortito Ahorita Se Los Voy A Isabela Para Que Miren Es De La Marca Chick Waze Ahí Está Nunca He Escuchado De Esa Marca Isabela Tan Descarada Andas Enseñando A Ver Oh My God Hold So Déjenme Agarro Mis Pedazos De Tape Miren Hasta Les Voy Enseñar Que Hago Cuando Tomo Fotos Agarro Tape Ya Está Doblado Por Los Dos Lados Y Luego Lo Único Que Hago Es Pongo Tape Allí Y Lo Ponemos Esto Allí Y Así Ya Queda Y Ya No Se Nada Hasta Que Yo Le Tite Ese Tape So Vamos A Enseñarles Miren Amigas Es Este Romper Miren Si Ven Es Un Romper Si Ven Y Tiene Esta Cola Miren Está Muy Bonito Voy A Poner En Google Romper Dress A Ver Que Me Sale Pienso Que Es Un Romper Dress So Voy A Poner En Google Eso A Ver Que Me Me Sale Que Si Me Salen Cosas Así Entonces Pues Así Se Llama Un Romper Dress Y Está Muy Bonito Me Encanta Oh My God I Can't Believe I Found This M Así Tan Bonito Ah Miren Aquí Tiene Más Botones Que No Le Había Que Tiene Dos Botones Más Miren La Manga Miren Miren La Manga Wow Y Luego Atrás You Tie it In The Back Y Pues Está Hermoso Y Pues Yo Contenta De Habermelo Encontrado Y Wow Chulada Chulada También Amigas Me Encontré Esta Blusa De La Marca Michael Daniel Rain Esta Es Talla 1X Y Es Esta Black Sheer Blouse Ahí Está Está Muy Bonita Muy Boho Very Cute Aparte Esta Blusa De La Marca List Wear Talla Mediana Aquí Esta La Etiqueta List Wear Y Esta La Agarre Porque Me Gusto Mucho El Print Miren Está Bonito It's So Pretty El Color No Se Va A Ver Bien En La Cámara Pero Es Un Color Rosita Bien Bonito Me Gusta El Print Una Hermosura De Print O Sea A 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 Muy Bonita Y Miren El Detalle De Los Botoncitos No Quiero Que Se Enfoquen Mis Uñas Miren El Detalle De Los Botones Y Esta Blusa Amigas Ustedes Los Pidieron Queden Hauls Más Largos Yo Se Los Estoy Dando Ok Lo Que Ustedes Pidan Esta Blusa De La Marca Lane Bryant Talla 14 16 Y Pues Esta Bonita Es Una Cute Little Off The Shoulder Blouse Stripe Y Les Voy A Dar Un Tip Para Lane Bryant Algo Que Yo He Notado So Ya Les He Dicho Lane Bryant No Se Me Revende Muy Bien Lo Que He Empezado A Hacer Es Que En El Título No Le Shoulders Striped Blouse Le Puedo Poner Como Bohemian Summer Cosas Así Ya No Le Pongo Lane Bryant Ya En La Parte De Abajo Cuando eBay Me Pregunta El Nombre Del Brand Allí Si Le Pongo Lane Bryant Y He Notado Que Cosas De Lane Bryant Que He Tenido Por Tiempo Se Me Están Vendiendo A La Mejor Es Porque Mucha Gente No Se A Buscar Cosas De Lane Bryant Pero Si Están Buscando Una Off The Shoulder Blouse De La Tall 14 16 Y Les Sale Esta Se Van Enamorar De La Blusa Al Último Van A Ver Que Es Lane Bryant Y Ya Ni Les Va A Importar Eso Es Mi Punto De De Ver Las Cosas Es Lo Que Yo Pienso También Me Encontré Dos Pantalones Estos Los Voy Ser Rápido Ok De La Marca Marices Me Encontré Dos De Estos Pensé Que A Mejor Eran De La Misa Persona No Lo Son Estos Son Talla 34 Son Estos Camel Print Pants Estos Otros Les Digo Son Igualitos Son Talla 5 6 También Estos Otros De Verdes Con Patch Patches Muy Bonitos Ese Color Verde Ah No Queda Mucho También Me Encontré Esta Cobijita Que Se Me Hizo Muy Bonita Por Cierto Esta Es De La Marca Blue No The Blueberry Hill The Blueberry Hill Es Orgánica Me Metí A Google A chequear Rapidito Nuevas Se Venden En 50 Y Algo Y Pues Está Bonita La Cobijita Dije Si La Puedo Dar En 12 99 Buyer Pay Shipping Pues Ya Les Estoy Ganando Algo Verdad Está Muy Bonita Jessica Simpson Kiss Me Super Skinny Skinny Jeans Jessica Simpson Los Agarré Por Este Embroidery Tan Bonito Que Tienen Allá Abajo Es Estilo Johnny Was Levi's Talla 33 505 Straight Just Some Jeans Nox Rolls Estos Son De Target No Es Marca Muy Acá Son Talla Large Los Agarré Porque Me Encantó Este Detallito De Las Pockets Son Como Un Tipo Cargo Pants Y Tienen Ese Detalle De Allá Están Bonitos Están Bonitos A mí Me Gustaron Sonoma Jeans Girlfriend Los que Son Girlfriend Siempre Los Agarro Estos Son Talla 8 Son Son De La Kohl's Si Te Salen Medios Caros Cuando Los Agarras En Ofertas Pero Este Están Hechos Muy Bien A mí Me Gustan Tengo Unos Shores De Sonoma Y A mí Me Gustan Están Hechos Muy Muy Bien El Fit Queda Bien Esta Es De DKNY Wow DKNY Quien sabe Si harán Ropa Todavía DKNY Es De 100% Lino Es Esta Tipo Como Tie Dye Skirt Ahí Está Y Es Un Fox Wrap Según Es Como Una Wrap Skirt Pero En Realidad No Es Wrap Ahí Está Y Viene Con Su Cintito Y Siempre Que Encuentras Todo Completo Está Muy Muy Bien También Este Jean De La Marca Ay Que Marca Eres And Denim No Conozco Esta Marca No Sé Mucho De Es Más No Sé Nada De Ella Como Que No Sabes Mucho No Sé Nada De Ella Es 33 Por 32 Son Nos Burka Jeans Pero Me Gusto El Color Están Hechos Están De Buenísima Calidad Me Encantó El Wash Um Pero No No Se Si Se Se Reven Bien O No Yo Nomás Los Agarré Porque Me Gustaron Se Me Hicieron De Buena Calidad Estos Chores De La Marca Nike Son Nike Dry Thick Talla Small Estos Chores Moraditos Y Por Último Esta Chamarra Que Me Encantó Lo Único Es Que No Tiene Talla Pienso Que Talla Mediana Es De La Marca Lauren Lauren Raup Lauren No Le Rompieron La Le Cortaron La Size Tag Así Que No Sé Que Talla Es Pero Es Esta Chamarrita Esta Pauper Jacket Muy Bonita Y Así Es Como Se Ve Por La Parte De Atrás Esta Fur Está En Excelentes Condiciones Muy Bien Cuidada La Chamarra Me Gusta Que Los Botones Dicen Ralph Lauren So Yeah Bueno Amigas Sé Que Estuvo Largo El Haul Si Se Quedaron Hasta El Último Déjenme Un Emoji De El Sol Quiero Saber Cuántas Llegaron Hasta El Final Déjenme Saber También De Dónde Me Están Mirando Si Me Están Viendo De Aquí De Estados Unidos De México De Perú Sé Que Mari Me Mira De Alemania Tengo Otra Amiga Mexicana Que Vive En Francia Que Me Mira Ahí También Así Que Déjenme Saber De Dónde Me Miran Y Pues Les Mandó Un Grande Abrazo Un Grandísimo Abrazo Buenas Que Tengan Buena Suerte En Todo Lo Que Hagan Y Tengan Suerte En Todo Lo Que Hagan Cuídense Muy Bien De La Gente Que Tienen A Su Rededor No Le Platiquen Sus Planes A Nadie Ustedes Sigan Adelante Échenle Ganas Y Triunfen Por Lo Que Quieran Que Si Se Puede Lograr Amigas Y Espero Que Todas Estén Ten Un Buen Día Hasta Luego